Para la serie Lo Mejor de LinkedIn, hoy te voy a hablar de herramientas de desorganización, ir como pollo sin cabeza, ruido mental y qué hacer para ponerle remedio. Venga, vamos con el vídeo. La verdad que el vídeo de hoy te va a encantar. Y espérate hasta la última entrada del top 5 porque va a ser espectacular. Iniciamos con Pilar Jericó, que se cuela otra vez entre las principales, los top, con esta publicación. Muy interesante este post del Harvard Business Review, es decir, comparte un post del Harvard Business Review. Los trabajadores de hoy en día se sienten adormecidos por una colección fragmentada, impredecible y abrumadora de herramientas de colaboración, las mismas cosas que se anuncian para aumentar su productividad. Ahora, ¿las herramientas de colaboración están abrumando a tu equipo? Sí, en efecto, a mí me ha pasado en trabajar con personas que estaban obsesionadas por la organización y tenían hojas de Excel, utilizaban una, dos, tres herramientas para organizar sus tareas, etc. Y algunos entraban en la paradoja de dejar de trabajar para conseguir sus objetivos con el fin de trabajar para alimentar su herramienta. Entonces, claro, cuando está bien utilizar herramientas de organización, pero cuando te obsesionas en exceso, la finalidad de lo que haces se convierte en alimentar de información a la herramienta, yo creo que ya estamos yendo despistados. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues lo que hace es contribuir a ir aún más como pollos sin cabeza. Y esto es el post que comparte María José de la Asunción Peiró, un contacto de segundo nivel que, bueno, aquí da su versión ir como pollos sin cabeza versus preparar para mejorar el enfoque y la productividad. Tiene su lista de tips, ¿no? Para ayudarnos a ser más productivos. El afilar el hacha. Bueno, este ya de Stephen Covey, ya más que masticado. Dedicar tiempo a reflexionar. Hablando de ello, un buen amigo me comentó que cuando más tenemos que correr, más urgencia tenemos. Es cuando más se requiere parar. Y efectivamente, suele ser así. Planificar el trabajo, definir, priorizar la tarea más importante, establecer plazos realistas. Evitar el multitasking. Trabajar la concentración. Entrenar a través de los sprints de concentración. Evitar la distracción. La famosa técnica del pomodoro remasterizada. ¿Habéis sentido esta sensación de vivir en el imperio de la rapidez? ¿Qué estrategia? Bueno, menos mal, María José, que no hablas de utilizar herramientas. Porque si no, volvemos atrás y volvemos al post de Pilar Jericó, ¿no? ¿Qué ocurre con esto que yo estoy leyendo? Yo creo que el 90% de la persona que está en LinkedIn se sabe muy bien la teoría, pero ¿qué ocurre? Que a la hora de aplicarla no les funciona. Es decir, esos tips están muy bien, pero la verdad que esos tips se los sabe todo el mundo. ¿Cómo ir a misa? A la misa se la sabe todo el mundo. Pero luego, durante la semana, ser coherente con los principios que se predican en la misa va a ser más difícil. Y esto sucede porque nos falta lo básico. Y lo básico es tener una mente disciplinada. Y esto nos lleva a la tercera aportación de hoy. Vuelve Ana García, psicóloga también, directora corporativa de recursos humanos. También con este post y esta imagen que refleja muy bien lo que es una mente indisciplinada de una mente disciplinada. ¿Bien? Nos dicen que la rutina es mortal. La rutina que hace que una vida sea aburrida. Ciertamente que, dependiendo de ciertas etapas, en ciertos contextos, la rutina puede llegar a aburrir. Y es cierto. Pero hemos calibrado qué ocurre cuando no hay una rutina y el trabajo y todo es ir a salto de mata o como pollo sin cabeza. Creo que no hay mucho más que decir. El dibujo habla por sí solo y las consecuencias psicológicas a largo plazo también. Bien. Es evidente. Todo reside en entrenar la mente a pasar a la parte que ves tú del cerebro que está más organizada en cajoncitos. Aquí yo tengo una aportación, la única del post, y digo lo siguiente. Esto no impide que cada rectángulo dentro de la imagen a la derecha tenga su propio ovillo enredado de caos. Pero siempre será más fácil poner orden a una pequeña área que esté en caos respecto al todo que puede estar en caos, como es la imagen de la izquierda. Es un buen mecanismo de contención del caos. Yo creo que puedes ver esto como una rutina aburrida o puedes ver esto como una manera de prevenir los efectos en tu salud mental de vivir de manera caótica. Y si quieres prevenir los efectos en tu salud mental de vivir de manera caótica, debes de aprender a entrenar. Entrenar la mente. ¿Y cuál es uno de los mejores entrenamientos para ordenar la mente y disciplinar la mente? Desde luego el mindfulness. Y aquí tenemos una eminencia del mindfulness. Javier García Campayo, catedrático de psicología y director del máster de mindfulness de la Universidad Complutense, si no recuerdo mal. Compartido por contacto de primer nivel, Mario Puente Marcos. A partir de ahí, pues Javier, yo te contacté también y ya somos contacto de primer nivel. Magnífica publicación del Heraldo de Aragón del 2 de septiembre de 2023. No vivimos la vida, la pensamos. Me ha encantado este titular. El hecho de que muchas veces rehusamos vivir la vida por lo que es, de manera práctica, lo único que hacemos es enredarnos en una construcción, en una red de constructos mentales en los que quedamos atrapados, ¿no? Y muchas veces quedamos en esa especulación improductiva de pensar, ¿qué pasará? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa esto otro? La famosa, el famoso chiste del gato, ¿no? No sé si lo conoces, ¿no? Una persona que se le para el coche en la carretera de noche y porque ha pinchado y va, abre el maletero para cambiar la rueda de repuesto, tiene la rueda de repuesto y se da cuenta de que no tiene el gato para levantar el coche, ¿no? Entonces, dice, ¿qué voy a hacer? En aquel momento no había teléfonos móviles ni había servicio para llamar a la grúa. Veo una lucesita al fondo, dice, ¿será una casa esa donde puede haber alguien? Lo que pasa es que, claro, empieza a andar y mientras va andando, inicia a pensar en todo lo que podría pasar. Bueno, pero es que es alta hora de la noche, ¿quién sabe si me van a abrir? Igual me van a abrir y se van a quejar. O me van a abrir para decirme que soy un cafre que les estoy desperteando en el medio de la noche. Dice, quizás la persona no tiene un gato, quizás la persona no conduce o hasta incluso puede pensar que yo soy un atracador y me puede hacer daño y me puede recibir incluso a balazo mientras tanto va llegando, va aproximándose y sigue con esa especulación improductiva hasta el final que, claro, dice que no me lo va a dar y si luego no me lo va a dar hasta me cabreo porque he tenido que andar tanto que al final incluso no me va a dar el gato y he echado a andar tanto espacio, tanto tiempo para tener que volver y está nuevamente lo mismo. Será impresentable esa persona mientras tanto ha tocado la puerta, le abre la puerta a una amable persona que le dice, buena noche, ¿en qué le puedo ayudar? Esta persona no le escucha porque está enredada en su pensamiento y le dice, ¿sabe lo que le digo a usted? Que se meta el gato donde le quepa. Pues justamente, ¿no? Ese chiste rinde perfectamente la idea de cuando tenemos esa mente en caos con ese ovillo no disciplinada, de como al final nos despegamos de lo que es la realidad, el mundo y hacemos especulaciones, ¿no? Cuando, sin embargo, la vida es mucho más fácil vivirla en tres dimensiones, el mundo, digamos, material, ¿no? E implicar a los sentidos, los cinco sentidos en todo lo que estamos haciendo. Fabuloso el artículo en el Heraldo de Aragón de Javier García Campayo. Creo que en esa especulación productiva cada vez quedamos más atrapados, hacemos menos cosas, nuestra productividad tanto laboral como personal en las relaciones humanas incluso está menguando, está mermando y no es tanto la cuestión de utilizar una serie de herramientas que pongan orden a nuestra mente caótica porque ya nuestra mente caótica ahí se queda. Por mucha herramienta que tengamos que pone orden, si el orden está en origen, en el patrón de pensamiento que no está educado, de poco nos servirá esa herramienta, ¿no? Yo creo que más bien debemos de volver a la esencia, volver a reeducarnos en las cosas más sencillas y poner los cinco sentidos realmente en lo que estamos haciendo y darnos cuenta sobre todo cuando nuestras decisiones son fruto más de la especulación, de la imaginación, que de realmente prestar atención a lo que estamos haciendo e interactuar de una manera ordenada y disciplinada con el mundo material, el mundo exterior, por así decirlo. Y para ello debemos de ser capaces de abrirnos más a lo que estamos viviendo. Poner esos cinco sentidos significa prestar atención a los pequeños detalles porque en esos pequeños detalles pueden haber esas sorpresas, esos descubrimientos que nos llevan a salir de un determinado problema y desenredar ese ovillo. Y si quieres una demostración de ello, te pongo el vídeo con el que terminamos la aportación de hoy. ¿Ves? Solo si pones atención en los pequeños detalles puede llegar a abrir la pantalla y descubrir que hay pantallas nuevas detrás, ¿no? Bueno, te invito a que esto lo apliques en tu vida, en tu día a día y que cada vez más estés en lo que debes de estar en lugar de en esa especulación improductiva. Si te ha gustado este vídeo, dale a like. Si crees que puede ayudar o hacer reír a alguien, compártelo. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque todos los días va a salir lo mejor de LinkedIn en YouTube. Nos vemos. Un gran beso. Gracias. 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 Gracias.